Hola amigos youtubers y bienvenido a uno de muy nuevos vídeos sobre temas de sexualidad. Bien, como sabéis, soy un robot, por lo que no tengo genitales ni tengo orientaciones sexuales. Y aparte soy muy, muy, muy mayor. Ya que me han adivinado las preguntas que soléis hacerme al respecto, deciros como siempre que hablo sobre todo desde la antropología, aunque uso la multidisciplina generalmente en todos mis vídeos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poquito más divertido, que últimamente nos hemos estado poniendo muy fetichistas y llevamos muy a saco con respecto a temas concretos. Hoy vamos a hablar de la tensión sexual no resuelta. Ahora, ¿qué pensáis? ¿Os ha pasado alguna vez? Lo primero deciros qué es. No hay que confundir una tensión sexual no resuelta con un enamoramiento. No, con un enamoramiento platónico. Esto de que ves a una persona todos los días en el bar de abajo y... Es que estoy enamorado, estoy enamorada. No, eso no es tensión sexual, no resuelta. O que me gusta mucho, o que me lo quiero follar o me la quiero follar. No, la tensión sexual no resuelta tiene que darse cuando ambas personas sienten lo mismo. Aquí sí se da como en el enamoramiento, ¿no? Ese cosquillo en el estómago, ese sudor frío, mucho nerviosismo. No podemos hacer el tonto, que es una barbaridad, pero cuando te gusta una persona, generalmente, pues hacemos mucho ridículo. No solemos mirar la cara, esquivamos la mirada cuando nos cruzamos con la dicha persona. Eso es una tensión sexual no resuelta. ¿Y dónde suele darse con más frecuencia? ¿O por qué se dan, en todo caso, los episodios de tensión sexual no resuelta? Bueno, son inesperados, ¿eh? No es algo que tú vayas buscando. Es alguien que de repente conoces, que cada vez vas conociendo más. Por supuesto, te va gustando todo lo de esa persona, pero por X motivos no podéis resolver esa tensión sexual. Eso va encrechendo, ¿eh? Va haciendo que cada vez nos pongamos más burlotes y nos apetezca más. Y fantaseemos a cada rato con esa persona y con todo lo que podríamos hacer en caso de que fuese accesible. A nuestra sexualidad. No estamos hablando de amor, no estamos hablando de sexo. De que yo no sé qué tiene, pero que cuando aparece se me dice al vello. Pero algo debes de tener tú. Es como tener química con alguien, pero que esa química no ha puesto en práctica. Porque tú puedes tener mucha imaginación, pero luego llega a la hora de la cama y no. Normalmente con las tensión sexual no resuelta la química funciona. No suele ser decepcionante cuando se llega a poner en práctica. Bueno, ¿por qué se da? Primero se da en personas con una vida bastante lineal, por no llamar monotona. Sobre todo gente casada, gente con pareja, gente ya comprometida, que lleva su día a día en una dinámica constante y de repente aparece alguien que no sé por qué, pero le gusta. No me lo explico. Al principio siempre suena que será así. Será generalmente el lugar de trabajo. Y... Bueno, vamos a ver unas imágenes. Y ahora hablamos de dónde y qué hacen en estos casos. ¿Os parece? Mirá. 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 Bueno, ya sabemos que uno de los lugares donde más ocurre suele ser en el lugar de trabajo, lo que no significa que no pueda ocurrir en muchos otros sitios. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el impacto a la atracción sexual no ocurre desde el primer momento. No es recordar que tienen que coincidir las dos personas, sentir eso y no comunicarlo, al menos verbalmente. El lenguaje corporal, el lenguaje no verbal ya brutal, sobre todo, como hemos dicho anteriormente, va creciendo conforme hay más encuentros. El lenguaje corporal es la mejor manera de detectar si la otra persona está pasando lo mismo que a ti. Esa risa tonta, ese comportamiento adolescente, ese beso enrojo y no sé por qué. Mientras que tu cerebro va a primos acelerados diciendo qué está pasando aquí. Si yo estoy muy feliz con mi pareja y en mi vida se me ha ocurrido a mí pensar en un tipo de cosas así, no puedes evitar, esto es inevitable. Se puede hablar en muchos otros sitios, evidentemente, pero generalmente en sitios donde se puede coincidir al menos con cierta frecuencia. Otra cosa es que tú vayas a un bar, con un caso de una persona, esa persona te guste, posiblemente gustes tú también, pero si no vuelves a ver a esa persona dentro de seis meses, aunque siempre os vais a gustar, no te hiciste esa tensión sexual. En ámbitos como el trabajo es un día a día. Es así. Bueno, bien. ¿Cómo identificamos a si la otra persona da pasadorismo? Pues tenemos que pensar en qué nos está pasando a nosotros y vernosnos fijados. Fijarnos en lo que he dicho anteriormente. En base a lo que dice, en cómo lo dice y qué es lo que hace. Evita la mirada, un toque muy sutil en la espalda, nada sexual. No, no hay nada en ese comportamiento sexual, pero sin embargo mi cuerpo se electrifica. Esto es fascinante. Claro. Ahora está cuando mi cerebro ya empieza a recomponer qué está pasando y me doy cuenta de que esa persona me pone, pues todo burrote. A ver qué hacemos entonces. Esto habrá que solucionarlo sí o sí. O no. Y me reprimo. Vale. No penséis que esto es algo que pase solamente en lo normativo, ¿no? Esto pasa casi más todavía entre personas del mismo sexo. Sí que su orientación sexual sea de gay o de lesbiana. O sea, de repente estás con tu jefe, estás con un compañero, con el pacho, en tu mesa, vienen, te ponen la mano encima y sientes algo que no sabes qué es. Lo mismo, ¿eh? Aquí la problemática es doble. Porque ya mi cabeza no solamente está diciendo, vamos a ver qué me está pasando, ¿por qué me encanta estar con esta persona? Si yo no soy gay, tendré un toco homosexual como el que he hablado en algún vídeo anteriormente. No, no os comáis la cabeza, ¿eh? No tenéis ningún tipo de toco homosexual. La atracción sexual no resuelta es algo terriblemente humano. Y como he dicho, y repito y repetiré hasta la saciedad, que las orientaciones sexuales son un constructo social. Otra cosa del gusto sexual, ¿eh? Pero la atracción sexual es algo impuesto socialmente. Se despierta la verdadera naturaleza. Tranquilo, no te estás convirtiendo en gay. Tranquilo, no vas a ser una lesbiana porque tu jefa te guste. No, es con esa persona en concreto. Y no solamente es a nivel sexual. Es que me agrada su compañía. No es enamoramiento, ¿eh? Es sensación de bienestar. Cuando estoy con mi jefe y viene y me pone una mano por encima, ¡guau! Siento aquí una protección. Imagínate si se oye dos alfas, ¿no? Claro, tu jefe siempre va a ser un poquito más alfa que tú, por el hecho de ser tu jefe. Aunque luego el resto de las cosas no lo sea. ¡Guau! Esa sensación de contradicción te puede volver loco. Pero bueno, Eugenia, ¿y entonces qué hacemos? Una vez que detectemos que la otra persona que está pasando es lo mismo que nosotros, porque tarde o temprano, alguno de los dos va a ir a más. Bien, pues tenemos dos opciones. Las de los moralistas, o muchos psicólogos que dicen que lo mejor es dejar de pensar en ello, pensar y empatizar con tu pareja para que no se produzca una infidelidad, y aguantarte de esta manera se te pasará con el tiempo. Yo creo que no. Esas tensiones sexuales no resueltas, todo en general, una vida que no se resuelve, te queda ahí, queda mi impronta. Hay que resolverlo. Pues claro que sí. Si ya hemos dicho que las orientaciones sexuales serán un conducto social, imaginaos lo que es la monogamia. Yo no os estoy animando a que seáis infieles, pero no os tenéis por qué enamorar de esa persona. Estamos hablando de dejaros llevar en ese momento. Pues ¿por qué no? Claro, ¿qué hacemos el ser humano? Es que sé que no va a ser un momento, sé que esto se va a repetir y además con mayor frecuencia. Pues si no, lo que es que te diga, disfrútalo que tenemos una vida. Esto no implica un engaño emocional a la otra persona, a tu pareja. Implica una infidelidad, vamos, de todas las de la ley. Pero yo entiendo la infidelidad. No es solamente que te acuestes con alguien. Una infidelidad es mucho más. Es que te engañen constantemente para mantener un estatus social mientras que tú solamente piensas, sueñas y tienes historia con otra persona. Cuando ocurre tensión sexual no resuelta, no significa que la relación sexual que tú tienes por tu pareja o por tu persona desaparezca, sigue existiendo. Es estos momentos, ese ambiente que se crea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vosotros hacéis lo que queráis. Cada uno es dueño de su moral. Quitaos de tabúes y resolverlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo resuelvo? Imaginaos que perdéis a un ser querido. De esas cosas que pasan siempre de que no dije a este ser querido cuánto lo querían y cuánto lo amaba. Y le... Hay que resolver cosas en la vida. Tenemos una vida. El ser humano no puede perderse estas situaciones. Aceptarlas como son. Si procurar, si os llega a pasar un caso de tensión sexual no resuelta, que, hombre, no se enamoreéis, procurar ser un poquito asépticos y tratar de evitarlo dentro de lo posible. Normalmente, si el pasa ya en personas adultas, con cierto grado de madurez, ser inteligentes. Porque esto además es genial. Resolver estos capítulos de tensión sexual no resuelta son terriblemente satisfactorios. Pero en el momento que lo conviertas en un compromiso se convierte en algo más monótono de tu vida y dejar de ser así. No tiene sentido. Bueno, pues por lo tanto, saber que existe. Que esto existe y que tienen que dar dos personas a la vez. El que ocurre que no implica ningún tipo de orientación sexual que te puede pasar con el cartero que viene a tragar a todos los días, como con la chica del bar que tienes abajo, como con tu jefe que lo ves y tienes ganas de ponerle en condiciones la corbata. Y piensas, wow, que me ha ido a nada. La chica, ponle bien la corbata. Que no pasa nada. Bueno, un saludo. Y bueno, también suele pasar con este tipo de cosas. Me ha pedido en YouTube a este tío, me crea una expectación o me crea algo o esta mujer. Somos todos humanos. A todos nos puede pasar. ¿Y por qué no resolverlos? Yo, aunque soy un robot y no suelo contestar, estoy dispuesto a si alguien tiene tensión sexual conmigo. Y a mí me pasa el día recíproco, voy a resolverlo, sin duda. Un saludo y nos vemos pronto.